Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Hanon Multimedia. Nos vamos a poner con reformas en la empresa, vamos a trasladar de ubicación a nuestro departamento de investigación, se van a sentar con el resto de especialistas que tenemos en este otro edificio que por cierto están mano sobre mano y desde luego si van a cobrar una buena pasta será mejor que empiecen a trabajar duro. Diseñar fuentes de texto, trabajo comisionado, de momento no vamos a desarrollar un juego mientras realizamos esas reformas, pero esta gente, entre pitos y flautas, van a seguir trabajando duramente y por supuesto dándonos un buen montoncito de dinero. Mientras tanto el departamento de control de calidad se va a encargar de realizar un informe de juego para... Algún título con una puntuación realmente baja, claro que también era de los primeros juegos que realizábamos, resultado de las reseñas. Bien, el que se lleva la palma con un 7,8 sería Senmay empatado con Zimbras, sin embargo en la parte baja de la tabla tendremos a Dragon Link Quest y a Freakout. Podría estar bien hacer un análisis de estos juegos a ver qué porras ha pasado, aunque tal vez Miss Spaces Planet, que era un juego de conducción... A ver qué ha pasado con este juego. Vamos a realizar un informe y mientras esas cosas suceden vamos a realizar nosotros también esas reformas que os había comentado anteriormente. Dadme un momento mientras cojo el pico y la pala y nos vemos en un instante. Nuestros compañeros de investigación se encuentran ya trabajando duramente en sus nuevas instalaciones, más espacio, más mesas disponibles para incorporar a nuevos compañeros, aunque ojo, compruebo que uno de ellos, vale, se va a descansar efectivamente, porque la motivación ha caído por debajo del 50% y conviene que empiece a recuperarse. Ahí se queda viendo la televisión, mientras tanto en este otro edificio, tenemos ahora mismo dos equipos de desarrollo, desarrollo 1, desarrollo 2, nombres originales, donde los haya, pero que nos van a permitir simultanear el desarrollo de diversos juegos. Podemos tener a lo mejor un par de ellos en marcha tranquilamente, así que nos vamos a poner con ello, porque además compruebo que estos estudios especializados están ya prácticamente terminando la tarea. Genial, igual que nuestros compañeros de calidad, que habrán terminado ya efectivamente con este informe de Miss Placid Planet. Estos títulos se combinan muy bien con estos otros subgéneros, que de momento no los tenemos investigados, acción, simulación y deportes. Estupendo, por este otro lado, convendría enfocarlos hacia los adolescentes. ¿Y el ajuste de diseño perfecto? Pues de momento la historia con 8 puntos estaría muy bien, y jugadores experimentados con 6 puntos estaría bastante acertado. Bueno, pues tenemos ya unas pequeñas referencias en principio para futuros desarrollos, que no vamos a tardar mucho en empezar con ellos. Por supuesto, equipo de desarrollo 1. Me vais a desarrollar un jueguecito nuevo, a ver qué sale de aquí. ¿Tenemos alguna licencia? No tenemos licencias, eso no puede ser. Vamos a comprar alguna, a ver qué tenemos en el mercado. Algo interesante relacionado con películas, tal vez con libros. ¿Hay algo relacionado con libros? ¿Deportes? ¿Películas? Vale, compruebo que libros no hay ni uno. Perfecto, vamos a ver. La familia Adams. Interesante. Vamos a coger esta licencia popularidad del 67% y nos daría para 5 juegazos. Bueno, juegazos si sale algo decente, por supuesto. Cogemos esta licencia y le vamos a poner este nombre. A ver si tiene gancho, estaría bastante bien. Juego estándar, por supuesto, es lo único que podemos hacer de momento. Característica B+. El género principal que está en boga son las plataformas. Sin embargo, tal vez un juego de rol. Ya tenemos experiencia con este género. Y como tema principal... Fantasmas. Una vez más. Pero es que los fantasmas a esto le viene de lujo. Hombre, si tuviésemos terror. ¿Tenemos algo de terror? Hospital, moda, salvaje oeste... No, no tenemos nada de misterio, de terror. Nos conformamos con los fantasmas que ya bastante miedito nos dan. El motor que cogemos sigue siendo Reynostec. En cuanto tengamos más tecnologías disponibles para incorporar, vamos a hacer un motor nuevo. Enfocado al personal computer. A los ordenadores personales. Plataforma 2. Pues en este caso, Byte 2 está cayendo. Bastante. Vamos por Catari 2600, que está en auge. Nivel de tecnología 1 para esta plataforma. Plataforma 8 de nivel de tecnología para los ordenadores personales. Plataforma 3, Byte 2 y necesitamos una cuarta plataforma. La otra ya se ha retirado del mercado. Vamos a ordenarlo por fecha de lanzamiento, ¿no? ¿Dónde estás? Que no te veo. Cuota de mercado. Mucho mejor así. Pretendo entertainment set. Bueno, muy llamativo. Los Magik no es por este otro lado. Espero que estos despunten. Aunque en temas de videojuegos nunca han sido la mejor opción. Pero bueno, también es una opción a tener en cuenta si sube la cuota de mercado. Por este otro lado, cogemos pues todo lo mejor que tenemos. Es que no hay más cáscaras. Esta protección anticopia. ¿Tenemos algo mejor? Sí, la presión 3.0. Vamos a cogerla. Comprada está, pero ahora habrá que aplicarla. Es que de un 92% a un 53% pues hay mucha diferencia. Nos conviene tener lo mejor de lo mejor. Bastante jugabilidad. Historia. Historia sí que tenga una buena cantidad de historia. Y hay una atmósfera... Pues aquí... La atmósfera es importante. Profundidad de juego. Acto para principiantes. Pero solo un pelín. Tampoco hay que pasarse. Y para jugadores experimentados o jugadores casual. Bueno, lo mantenemos ahí. Jugabilidad. Al 30%. Bajamos un poquitín el sonido. En este aspecto. Y por aquí las gráficas la podemos mantener aumentando tal vez el apartado técnico. Ahí vamos. Habilitamos todos los idiomas para vender como rosquillas en todos los países del mundo. Habilitamos también todas las opciones de desarrollo. Y por supuesto, nos ponemos en marcha. Aquí voy a necesitar más empleados. Eso está clarísimo. A ver quién se quiere venir con nosotros. Buscamos a alguien en la bolsa de trabajo y nadie se quiere venir con nosotros. Qué desilusión. Yo que tenía intenciones de crear otro videojuego en este segundo estudio de desarrollo. Y nadie se quiere venir a trabajar con nosotros. Pero ¿qué hemos hecho para merecer esto? A ver, hace escasos instantes teníamos ahí una penalización a nivel global para todas las empresas. Precisamente porque nadie quería irse a trabajar a los estudios de desarrollo. Así que bueno, habrá que esperar a que se reponga un poquitín ese aspecto. Vamos a trabajar mejorando la calidad gráfica de nuestro nuevo juego. Sonidos de alta calidad también para la familia Adams. Ahí estamos. Y por supuesto, el control de calidad va a mejorar la jugabilidad ahí a tope. Aquí comendería también, ya tengo una mesa preparada, incorporar a algún profesional nuevo. Pero es que no hay manera, chicos. No hay manera. ¿Alguien se quiere venir con nosotros? Sigue vacío. Cero aspirantes. Así no se puede trabajar. Desde luego que no. Bueno, están trabajando. Y además como leones. Ahí estamos ya con 11 errores en el videojuego. ¿Qué se le va a hacer? Pero en cualquier caso necesitamos más empleados. Ahora que queremos contratar, no se quiere venir nadie. ¿Están mediano? Vamos con un están mediano. Seleccionamos juego. Vamos a ir promocionando la familia Adams. Y por supuesto, Grimo Fundungo. Que lleva un tiempecito en el mercado. Pero todavía le queda bastante vida útil. De ventas. Sí, sí. Todavía tiene que vender un montonazo. Need for Light está ya de capa caída. Van bajando a las ventas. Es normal. Es un juego que ya está bastante quemado. Pero poco a poco vamos a ir recogiendo beneficios con Grimo Fundungo. Y eso se va a notar en nuestra cuenta corriente al fin y al cabo. Nuevas visitas al aseo procedente de este otro edificio. También contamos con más gente viendo la televisión. Y compruebo que aquí estáis mano sobre mano. Eso no puede ser. Características del motor. Vamos a seguir con esto. Físicas de nivel 3. Está muy, muy bien. Físicas de nivel 3. El motor que desarrollemos tiene que ser la pera limonera. Así os lo dejo caer. Por aquí estamos totalmente ociosos. Vamos a ir a la bolsa de trabajo. Por fin. Ya tenemos candidatos. Vamos a coger un diseñador de juegos. Valentín Liman. Te vienes al departamento de desarrollo número 2. Vamos a necesitar a alguien más, por supuesto. Tal vez a un programador. Valerian Hanel es lo mejor que tenemos ahora mismo. Compruebo que en programación sí. Algún otra faceta en la que destaque si hardware e ingeniería. Vale. Eso está bien. Pero ahora mismo no estamos desarrollando nada de ese estilo. Espera. Me estás diciendo que tienes frío. No puede ser. No puedes tener frío. Sí. Puedes tener frío. Efectivamente. Te va a salar. Vamos a coger un radiador. Podemos colocarlo por aquí. Y con eso yo creo que sería más que suficiente. Esta zona está más fresquita. Pero claro. Es que ahí no tenemos nada colocado. Compruebo que el resto de instalaciones están bastante. Caldeadas. Así que podemos ir para adelante. Vamos a ello. Desarrollamos un nuevo juego. En vez de un juego nuevo. Espera. Una secuela. The Need for Light. Vamos a ir preparándolo. Lo sacamos en el año 84. Vamos a aparecer casi a la saga Call of Duty. Que todos los años hay una nueva edición. Need for Light 2. A ver qué tal va la cosa. Bien. Esto lo dejamos como está. No utilizamos ninguna licencia en este caso. Tiramos para adelante con este motor Reynostec. La plataforma principal, la Personal Computer. Por este otro lado vamos a ir tirando tal vez por Katarin 2600. Plataforma 3. Byte 2. Y pretendo Entertainment. Bien. Protección Anticopia. La más avanzada que hay ahora mismo en el mercado. Esto parece que pinta bastante bien. Si tiramos. Ahí estamos. Al 6. Si tuviésemos habilitada la opción de subgéneros. Podríamos hacer un juego más redondo todavía. Yo creo que sí. Los sonidos vamos a bajarlos un poquillo. Las gráficas las aumentamos. Y bueno. Jugabilidad vamos a bajarla un poquitín. Hasta ahí. Yo creo que con esto vamos servidos. Habilitamos todas las opciones. Y tiramos para adelante. A por ello. Tenemos además una buena recepción por parte de nuestros fans. Por otro lado. Un amigo estrella de la música de un empleado. Ha compuesto una banda sonora gratis para tu juego actual. Para Need for Light 2. Empezamos bien. La verdad. Need for Light por cierto. Sale ya del mercado. Y bueno. Es normal. Los grandes aficionados a ese título están esperando como agua de mayo una segunda parte. Mientras tanto. Si queremos mejorar los gráficos. A nivel estupendísimo. O tal vez los sonidos. Habrá que dedicarle un poquito de tiempo. Ahí estamos. Continuando el desarrollo con Adam's Family. Porque 65 errores es una auténtica pasada. Así que muchachos. Aplicaos un poco. Que tenemos mucha tarea por delante todavía. Este suelo tan verdoso. Vamos a quitarlo. Que ahora mismo ya no pinta nada. Soporte al cliente. Qué raro verte a ti ocioso. Cancelamos la tarea. Ya no tienes correos que contestar. Así que vamos a ver. Soporte al cliente. O iniciamos una campaña de fans. Que podría estar bastante bien. Campeonato de puntuación más alta. No me digáis en qué juego va a ser. Pero seguro que gusta. Ese trabajador que tenemos ahí. Es un auténtico profesional. Y seguro que sabe montar una buena competición. Por este otro lado. ¿Qué tal van las cosas? Vale. El sonido. Dentro de poco vamos a poder empezar a trabajar en Need for Light 2. Importante. Muy importante. Adam's Family. Está ya casi. Además a nivel gráfico totalmente perfeccionado. Y en cuestiones de jugabilidad. Estupendo. Vamos a ir corrigiendo errores. De Adam's Family. Vamos a darle un poco de vida a ese juego. Y Need for Light estaría ya listo para salir al mercado. Si no fuese porque tiene una cantidad de errores tremendo. Continuamos el desarrollo, por favor. Dale duro, dale duro. Y llegan los Mad Games Award. Mejores gráficas para Grimo Fundungo 2. Mejor banda sonora también para Grimo Fundungo 2. Esos departamentos especializados, desde luego, se lo están trabajando muchísimo. Y más que se lo van a tener que trabajar porque ahora van a tener que atender a dos juegos prácticamente de forma simultánea. Crisis bancaria. Ahora todos los bancos exigen tipos de interés significativamente más altos para préstamos. Bueno, por suerte nosotros no tenemos ninguno. Así que mucho mejor. Estupendo estas mejoras de sonido. Cuando ya las tenemos totalmente perfeccionadas, vamos a dedicarle un poco de atención a Need for Light. Habilitamos todas las opciones de sonido y empezamos a darle caña. Mientras van puliendo estos errores, podemos ir consiguiendo unos mejores acabados sonoros. Y lo mismo haremos cuando terminemos de perfeccionar el tema gráfico en Addams Family. ¿Alguien se ha hecho daño? Sí, alguien ha protestado. Bueno, parece que no es nada grave. Vuelve otra vez. A supuesto, Addams Family ya no tiene errores que pulir. De acuerdo, pues te vas a ir directamente al mercado. Desarrollo terminado para Addams Family. Buscamos un editor. Vamos a trabajar con Origo. Tiene aquí una penetración de mercado muy interesante y una relación con nosotros que tiene que seguir mejorando, por supuesto. Ahí vamos. Calificación para todos los públicos y una puntuación de 7,7. Donde menos destacamos es en el tema de los controles. Eso se puede solucionar fácilmente con un parchecillo. Actualizaciones gratuitas para Addams Family. Mejoramos desempeño, mejoramos los controles, no quedan errores por pulir. Y desde luego, si podemos añadir algún aspecto adicional para el juego, seguro que los fans nos lo agradecen. Como por ejemplo, en temas sonoros, nueva música y nuevos efectos de sonido. Vale, a darle duro. Mientras tanto, vosotros, no sé si podéis mejorar la jugabilidad de Need for Light. Vamos a ello. Mientras tanto, vosotros, más de lo mismo para Need for Light, pero en el apartado gráfico. Ahí vamos. Y vosotros, oye, es que estáis a tope. Yo no sé qué hacéis, que terminéis las tareas enseguida. Es una auténtica delicia. ¿Sonidos avanzados? Vamos, vamos a por ello. Así dejamos un futuro motor de juegos en condiciones. Seguimos con la campaña publicitaria para Grimo Fundungo 2. Se lo están currando muchísimas a campaña publicitaria en televisión. Estupendo. Vosotros ya habéis terminado de lanzar el parche. Genial. Tal vez un trabajo comisionado. Una asignatura corta. Dinero facilito. Crear interfaz de usuario. A por ello. Y siempre podemos volcarnos en este estudio. Que es que, bueno, aquí ya no tienen más errores que depurar y van subiendo el resto de apartados que hay en este juego. Ahí siguen el resto de departamentos trabajando a destajo con Need for Light 2. Tiene que salir un juego, vamos, de 10 prácticamente. A lo mejor es pedir demasiado, pero oye, por pedir que no quede. Llegamos al año 86 y tenemos una nueva opción ante nosotros. La remasterización. No sería una gran idea dejar que un videojuego brille en un nuevo esplendor. Teneros rápido y jugadores felices. Pues eso estaría muy bien. Sacar alguna vieja gloria que teníamos olvidada por ahí. Darle un lavadito de cara y presentarlo de nuevo ante el público. Estaría realmente interesante. Vamos a por una campaña de marketing para un juego. En este caso Grimo Fundungo no. Pero yo creo que Adam's Family podría estar bastante bien. Va a ser un poco más limitada que la campaña anterior. Nos vamos a enfocar a la radio. Y mientras tanto vosotros... Luego vais a desarrollar un motor. De este episodio no pasa. Trabajo comisionado a asignatura corta. Desarrollar sistema de colisiones. Vamos a ello. Nuevo competidor Unisov. Es que hasta el logotipo es casi clavadito al original. Aquí necesito un empleado más. Grimo Fundungo, por cierto, sale del mercado. Grimo Fundungo 2 sale del mercado. Y aquí sí, aquí necesito... Y sí, aquí vamos a necesitar un empleado más. Sí o sí. De hecho, tú eres probadora de juegos. 31 puntazos. No está nada mal. Te cambio de departamento. Y aquí vamos a meter un programador. Bolsa de trabajo, programación. Tenemos a Ludovicus Haufer, que es un fenómeno. O tal vez un diseñador de juegos. Uf, tenemos a Warren Robanetto. No podemos pasar sin Robanetto. Vamos para acá. Eres diseñador estrella. También eres ordenado. Eres amante del frío. Bueno, en esta sala hace bastante calortito. Y además eres modesto. Contratamos. Vale. Estupendo. Nos va a venir genial este nuevo profesional. Y por cierto, vosotros ya estáis casi casi al 100% con ese trabajo. Trabajo comisionado. No tienes nada pendiente. Vaya. Pues, pues nada. Qué rabia no tener ningún trabajo disponible para que podáis ir matando el rato. Porque por aquí es que quiero dedicar a esta gente ya a hacer un nuevo motor. Así que vamos a dejarles descansar un poquitín. Esto lo tenemos hecho. Nos quedaría tan solo el tema de los gráficos en Need for Light 2. Aquí necesito también otro profesional. Porque es que si no, esto no va a salir adelante. Un nuevo escritorio para este estudio de diseño. Nueva mesa que colocamos. Vaya, mira. La convención Mad Games. Seleccionamos un par de juegos. Need for Light 2 que está en desarrollo. Y por aquí, Addams Family, por supuesto. Vuelve a presentarse en nuestro stand. Bueno, no está nada mal. Y aquí sí, un nuevo profesional. Diseño gráfico. Tenemos a Graciano, a Kesby. A trabajar con nosotros. Eres lo mejor que hay ahora mismo disponible. Así que ahí te colocamos. Así le damos un poco de brío al tema de los gráficos que falta nos va a hacer. Y nuestra cuenta corriente sigue creciendo. Eso está muy bien. Y podemos sacar este juego al mercado. Desarrollo terminado. Buscamos un editor. Sierra, te ajustas a nuestras necesidades. Adelante contigo. Para todos los públicos, sí, obtenemos una puntuación que se queda en el 6,9, flojeando bastante en el tema de los controles. Ya sabéis lo que os toca. Hay que desarrollar un nuevo parche, actualización gratuita, para esta segunda parte de Need for Light. Centrándonos mucho, pero mucho, en el tema de los controles y en el rendimiento. Si podemos mejorar además algún aspecto sonoro, lo haremos. Vamos a trabajar en ello. Este apartado del sonido está prácticamente al 100%. Nos podemos centrar en desarrollar un nuevo motor de juego. Va a ser nuevo. No actualizamos el viejo. Partimos desde cero. Nombre para este motor. Aura MK1. Características del motor. Quiero lo mejor de lo mejor. Vamos a meterle gráficos de 8 bits en 2D y también gráficos 3D primitivos con vectores. A ver, no es que sea la leche visualmente, pero teniendo en cuenta que estamos en el año 86, no está nada mal. Además, en ambos casos es de tecnología 2. Nivel 2, así que muy bien. Sonido avanzado de 8 bits, lo mejor que hay. Hay que tener en cuenta, eso sí, que claro, algunas plataformas para las que trabajemos no van a soportar este tipo de tecnología. Tal vez convendría meterle algo un poco más vetusto, algo más viejo, la verdad, como pueden ser esos gráficos. Y tal vez estos otros, para que podamos adaptar nuestro motor a las diferentes plataformas. Podría ser interesante. Vamos por aquí. Inteligencia primitiva de nivel 3 y por este otro lado, físicas primitivas de nivel 3 también. Género especial. Vamos a enfocarnos a juegos de estrategia y plataforma. Nos vamos a centrar en las computadoras. Eso sí. Y por supuesto, ahora ya quien quiera comprar nuestro motor de juegos, lo va a poder hacer. Por 90.000 dólares se lo lleva. Además, tendrá que pagar una cuota, un reparto de beneficios de tan solo el 3%. Yo creo que sale a cuenta. El coste de desarrollo son casi 300.000 dólares, así que comprarlo por 90.000. Y poner un 3% tan solo de lo que vayan recaudando podría ser interesante. Por este otro lado, muchachos, no sé si tenéis algo que hacer. Trabajo comisionado. Ahora sí. Crear sonidos de personaje y vosotros dibujar interfaz de usuario. Pues sale a darle caña. Mientras tanto, vosotros vais a hacer un informe de juego precisamente para el último que hayamos publicado. Es Need for Light 2. Le echamos un vistazo en cuanto esté disponible ese informe. Y compruebo que tú has terminado, así que sería conveniente echarle un vistazo a los correos electrónicos. 2.217. Empieza, empieza con ello. Por aquí han terminado también. Vais a echarle una manita a este otro departamento. Así desarrollamos este motor mucho, mucho más rápido. Y por supuesto vosotros a trabajar también. Necesito nuevos géneros. Acción podría estar bastante bien. Plataformas es lo que está ahora mismo de moda, pero le quedan tan solo 10 semanas. Vamos a ir a por acción, que para esos juegos de carreras sentaba de fábula. Así que, a por ello. Trabajo comisionado. Animar personajes para Brobond. Y por este otro lado... Ah, bueno, que estáis trabajando. No he dicho nada. Mis disculpas. Vamos a ver. Sonido de alta calidad. Trabajo comisionado. No tenéis nada que hacer ahora mismo. Bien, pues tendremos que desarrollar algún nuevo juego. Eso por descontado. Aquí necesito otro especialista en investigación. Un científico. ¿Tenemos a alguien disponible? Pues sí, tenemos a Fátima Pasanen. A trabajar con nosotros. Eres un milagro médico y además eres sucia. A estos empleados no les importa si tienen que trabajar en una piscina sucia. Eso está relativamente bien si no manchas mucho. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver si conseguimos que este departamento trabaje un poco más ágilmente. Que nos va a venir muy, muy bien. Por cierto... Echamos un vistazo al informe de juego que acabamos de desarrollar para The Need for Light 2. Bueno, aquí seguimos manteniendo la misma tónica. Subgéneros idóneos para Racing, acción, simulación y por este otro lado, género deportivo. Un juego deportivo estaría bastante bien. La crítica le da especial importancia al apartado gráfico seguido del apartado sonoro. Vale, vale, vale. Hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que uno se acuerde cuando se ponga a desarrollar el juego. Es casi para tenerlo apuntado en un papel aparte. Pero bueno, vamos a ver. Ajuste de diseños perfectos. Aquí yo creo que... Vale, sí. Con un 8, estupendo. Con un 6, aquí vamos guay. Y bueno, por este otro lado... A ver cómo podríamos ajustarlo para que quede un poco más fino. Audiencia focal, los niños. Revisado. Y por este otro lado... Vamos a ir a por un trabajo comisionado con vosotros probando misiones para SysTech4. Ahí estamos. Mientras tanto, tú tienes que seguir trabajando. Campaña de mercadotecnia o investigación de mercado. No hemos hecho ninguna investigación de mercado. Aquí descubriremos qué género está de moda o qué plataforma engloba tu mercado focal. Vamos a realizar una investigación. Nunca la hemos hecho. Y puede ser buena idea invertir en ese aspecto. ¿Qué tal vamos? Lo tenemos ya hecho. Nuevo juego. Con nuevo motor. Nuevo juego en marcha. Utilizamos una licencia. La de la familia Adams. No vamos a usar ese nombre porque va a ser un juego de estrategia en esta ocasión. Con tema principal. Los fantasmas. Tipo de juego. B+, juego estándar C, audiencia focal. Los niños. Podría ser interesante. Vamos a ello. El nombre del juego. Nakin Dremoland. Suena bien. Suena bien. Avanzamos un poco más y estamos de estreno porque cogemos el motor Aura MK1. Plataforma principal. Personal Computer, por supuesto. Segunda plataforma que podemos coger. ByDos. Mientras tanto, la plataforma tercera. ¿O lo hacemos? No. Es que estaba pensando en hacer un juego exclusivo para computadora. Pero mal asunto. Mal asunto porque la cuota de mercado va a ser muy, muy pequeñita. De todas formas, a ver si podemos coger otra nueva plataforma que tenga buen soporte precisamente para toda la tecnología que tenemos ahora mismo en nuestro motor de juego. Los Macintosh. Mira, de nivel 8. Interesante. Esto es muy interesante. La cuota del mercado es de tan solo el 3%. Confío en que empiece a despuntar un poquito. Vamos a comprarla. Desarrollamos también para esta plataforma. Macintosh. Además, como van a ser longevas, duraderas en el tiempo, yo creo que nos conviene. Nos conviene tirar por aquí. Bien, dejamos estos parámetros. Vamos a ser novatos en cada uno de estos aspectos del motor que vamos a emplear. Cuidadito a ver qué sale de aquí. Juego de estrategia. Aumentamos la historia un poquitín. La atmósfera un poquillo más. Bastante apto para principiantes y que sea apto para principiantes. Bastante apto para principiantes. Hay que recordar que lo enfocamos a niños de tipo casual. Yo creo que también sin pasarnos muchísimo, pero hay que hacérselo un poquito fácil y que tenga tareas que no tengan que pasarse una tarde pegados a la pantalla del ordenador. Bajamos la calidad gráfica un poquitín, aumentamos la jugabilidad, mantenemos el sonido y las técnicas. Bien, todos los idiomas, ahí están marcados. De momento el coste de desarrollo asciende a 300.000 dólares que se incrementará un poquitín más con todas estas clasísticas que hemos añadido. Bueno, comenzamos el desarrollo. Nos ponemos con ello, incluimos también a este estudio para que ofrezca soporte a Nike in Dremoland. Toma ya. Mientras tanto, vosotros, sonidos de alta calidad para el nuevo juego que estamos desarrollando. También nuevas características visuales por este otro lado. Y vosotros, en cuanto terminéis, vais a mejorar todo lo relacionado con la jugabilidad del nuevo título que está en desarrollo. Por supuesto, vosotros vais a dedicaros a otras cosas. Fijaos por dónde. Vais a desarrollar un nuevo juego. Una remasterización. Vamos a por algo que sea viejo, muy muy viejo. Nombre, fecha de lanzamiento. Lo más viejo que tengamos. Dragon Link Quest, de febrero del 76. Esto tiene que ser un petardazo, si sale bien, claro. Si no, nos vamos a dar una leche de bigotes. ¿Tamaño del juego? Lo hacemos un poco más en condiciones. Es una remasterización, pero... Motor de desarrollo. Vamos a coger Aura MK1. Mientras tanto, la plataforma. Vamos a optar por Personal Computer. Y Plataforma 2. En esta ocasión, no vamos a sacarlo en exclusiva, pero casi. Nos vamos a centrar en Personal Computer y en Macintosh. A ver qué pasa. Que vamos a vender menos. Eso seguro. Pero alguna vez tiene que ser la primera en la que hagamos algo prácticamente en exclusiva para aunque sean dos plataformas. De acuerdo. No sé si hay otra mejora para la protección anticopia. Compruebo que no. Bajamos un poquitín la jugabilidad. Aumentamos el apartado gráfico. Sonido al 15%. De carga de trabajo para ese aspecto. Y a nivel técnico al 30%. Bueno, seguimos para adelante. Habilitamos todas las opciones. Continuamos. Y muchachos, a trabajar. Mientras tanto, vosotros vais a mejorar la jugabilidad de Night King Dremoland. Habilitamos todo y nos ponemos con ello. Una vez más. La verdad es que es una auténtica gozada explotar. Digo, ver trabajar a nuestros empleados. No, en serio. Es que está muy chulo. Está muy chulo ver cómo manipulan todo lo que tienen en sus mesas de trabajo. Mejores gráficas para... Need for Light 2. Y la mejor banda sonora para la familia Adams. Estupendo. Nos llevamos esos galardones para nuestras oficinas. Me gustaría verlos en alguna estantería o algo. Estaría bastante chulo. Necesito darle un poco de bombo a esta remasterización. Es que lo han acogido muy fríamente en el mercado. Eso no puede ser. Estamos todavía con esta investigación de mercado. Hay que darle un poco de cera a la publicidad. En este aspecto, sí. Importante. Investigación de mercado realizada. Aquí, de momento, no me aclaro muchísimo. Debe haber algún problemilla con la traducción. En cualquier caso, parece que tenemos una buena tendencia con los juegos de conducción. Eso está muy bien. 80% tal vez de probabilidad de acertar si cogemos este género. Pues podría ser. Los géneros impopulares deben de ser los de boxeo. Los de lucha. Me imagino. Sí. Fighting game, en principio, parece ser que sí. La investigación de mercado, y es aquí donde estamos acertando. Yo creo que de lleno estamos haciendo casi un pleno al 15. Ha dado como resultado que la plataforma Personal Computer dará mayores ganancias. Así que tirando por los ordenadores, vamos a acertar sí o sí. El mercado focal tiene menos interés en la plataforma Super Cassette View. Bien, eso conviene saberlo. Y estamos haciendo bien enfocándonos en esa máquina. Por este otro lado, campaña de marketing, por favor, para un juego. Vamos a ir a la televisión. Y vamos a apostar por... Vamos a tirar primero por este. Neckton Trimolen y después ya le daremos un poco de autobombo a Dragon Link Quest. Empezamos. Y aquí necesito a un especialista en estos temas. Bolsa de trabajo. Mercadotecnia y soporte. Antonieta Eraso. A trabajar con nosotros. Y además eres modesta. Estupendo. Ahí te colocamos. A darlo todo. Así este departamento puede sacar el trabajo un poco mejor. Sobre todo cuando nos metemos ya en campañas más avanzadas relacionadas con la televisión. Que se tardan más en desarrollar. Nos puede venir muy muy bien. Por este otro lado, nuevos géneros. Vamos a poner en autoinvestigación unos cuantos. Empezando por la simulación. Podría estar bastante bien. Vale, a darle duro, compañeros. Adam's Family sale del mercado con unos beneficios de más de 2 millones de dólares. Qué bien, qué bien. Es que necesitamos mucho dinero porque el siguiente recinto que compremos, ¿cuánto nos costaría? Hey, 6 millones. Es que me da la risa. Vamos a ver. Bueno, 95. No he dicho nada. Esto sí que es para reírse. Hola, 53 millones. ¿En qué barrio estamos trabajando? Debe ser un barrio realmente VIP. ¿Por qué no me lo explico? Es impresionante. Bueno, vamos a ver si conseguimos terminar algunas tareas. Como por ejemplo... Sí, estáis terminando. Nos va a venir muy bien porque tenemos 77 errores aquí que son cosa... Vamos, mala, mala. Continuamos el desarrollo, por supuesto. Muy bien, control de calidad, corrección de errores para... Nagin Dremoland. Ah, por ello. Dragon Link Quest remasterizado está... Terminado, sí, pero... Espera, espera. Continúa el desarrollo. Tú sigue con ello, que tenéis aquí una cantidad de bichos. De cuidado. Hay que seguir depurando errores. Aparte, que oye, podemos mejorar todavía más los gráficos, el sonido. Eso por descontado. De hecho, vamos a ir haciendo una cosa. Mira, cancelamos esta tarea. Y vais a mejorar la jugabilidad de... Dragon Link Quest remasterizado. Habilitamos todo. Y a darle una manita. Un repaso a esa remasterización. Vosotros, por vuestra parte, en gráficas de alta calidad, en esta ocasión, para Dragon Link Quest remasterizado, que yo creo que a poco que hagamos, vamos a acertar. Efectos especiales. Esto sí. Personajes, fondo. Interfaz de usuario. Ale, a darle. Deshabilitamos algunas tareas. Así tardan un poquito menos y, vamos, yo creo que este juego, a poco que hagamos con él, va a quedar bastante más fino que como salió hace ya un montón de años. 10 años era del año 77, puede ser. Por ahí andaba la cosa. Por aquí, ¿qué tal vamos? Necesitamos una campaña de marketing nuevamente, pero en esta ocasión para Dragon Link Quest, que es que, fijaos, no, despunta. Nike and Dremoland, ahora mismo, sí. Con 40 de interés, ya está mucho mejor. Nos vamos a la televisión. Convención de la Mad Games Award. Cogemos un stand mediano, seleccionamos un par de juegos para presentar. Dragon Link Quest remasterizado. Y por este otro lado, Nagin Dremoland, que está también en desarrollo. Presentamos dos juegos que están en desarrollo. De momento, a ver si levantamos un poco más de pasión por los mismos. Yo creo que este juego ya se puede lanzar al mercado. O casi, porque tenemos aquí todavía un poco de tarea. Tenemos esta mejora de audio al 47%. Need for Life sale del mercado dejándonos unos beneficios muy, muy ricos. Ha estado bastante bien. Muy bien, muchachos. Estudio de sonido, nuevos sonidos de calidad en esta ocasión para Dragon Link Quest remasterizado. No vamos a habilitar todas las opciones, pero unas poquitinas sí. Si no, el 100% que sea el 90%. Nos ahorramos un paso, así terminamos antes. Y yo creo que este juego sí, ahora ya este juego se puede lanzar al mercado tan ricamente. Después sacamos un parche y a otra cosa. Desarrollo completado para Nagin Dremoland. Vamos a ver cómo lo lanzamos con quién, mejor dicho, destaca en todos los aspectos. Buscamos un editor. Nos vamos con Nanko. Nos paga 6 dólares por unidad. No está mal. Tenemos además ya cierta reputación con este editor. A ver qué tal sale la cosa. De acuerdo, avanzamos. Y la puntuación que nos dan en esta ocasión es de 7,4. Destacando sobre todo en los controles. Y bueno, la jugabilidad se podría mejorar un poquitín más. Pero para eso vamos a desarrollar un parche en un momentín. Actualización gratuita para Nagin Dremoland. Nuevas misiones, nuevos modos de juego. Corregimos algunos errores que hay por aquí y por allá. Y bueno, ya que estamos mejoramos controles y el rendimiento. Adelante con ello. Y no nos podemos ir de aquí sin saber qué tal se va a vender esta remasterización de Dragon Link Quest. Hemos terminado. Corrección de errores por aquí. Tan solo tiene 3 errores. Estupendo. Aquí tengo que meter una nueva mesa. Y de poco nos va a servir una mesa si no tiene un empleado. Así que contratamos a alguien especialista en música y sonido. Tal vez Adrián Jodlovic. O como se pronuncie, la verdad. Ahí lo colocamos. Sí señor. Ahora mismo tienes tareas que hacer. Así que te vas a entretener un montonazo en tu primer día de trabajo. Acidente inmobiliario. 50% en el precio de construcción. Oye, ¿eso? Eso puede estar bien. 3 millones. Anda. Pues espera tu momento. 47 millones. Bueno, esto está muy apartado. Este es inalcanzable ahora mismo para nosotros. Sin embargo, este... De momento, mira. Lo voy a comprar. Hay que aprovechar estas ofertas. No ocurre esto todos los días. Así que nos gastamos ahí un montonazo de dinero. Ya lo usaremos, por supuesto. Pero hay que aprovechar que tiene ese descuento tan bestial. Vosotros estáis mano sobre mano. Trabajo comisionado, por favor. No hay trabajo comisionado. Bueno, pues mira. Mientras terminan los otros gráficos de alta calidad. Apuramos ahí a tope. Y a por ello. Vosotros ya no hacéis nada. No hay errores que depurar. Así que esto fuera mejor. Trabajo comisionado por aquí. Pruebo de fallos general. Para Eastwood Studios. Vosotros, muchachos. Trabajo comisionado también. Asignatura corta. Por supuesto, desarrollar una herramienta de localización. Hay que estar trabajando siempre. Siempre activos. Haciendo cositas. Ya tendréis tiempo de descansar. Cuando salgáis de la oficina. Si es que salís de la oficina. Que yo todavía no os he visto salir de la oficina. Mejores gráficas para Nagin Dreamoland. Y luego mejor banda sonora para Nagin Dreamoland también. Bueno, oye. No está mal el juego que hemos sacado al mercado. A ver si las ventas se ven reflejadas también en ese aspecto. Eso es. Unos números en positivo. Son siempre mucho más bonitos. Oye, este juego se puede sacar ya, ¿verdad? Pues vale. Al mercado. Desarrollo terminado. Buscamos un editor para esta versión remasterizada. De momento quedan pocas empresas. Pocos editores que quieran hacerse cargo de juegos de habilidad. Pero tendremos que escoger, por ejemplo. O Inter Games o Hatshin. Cualquiera de ellos nos puede venir bien. Así que estupendo. Vamos por Hatshin. A ver qué tal sale la cosa. Para mayores de 12 años. Y la puntuación. Oye, no está nada mal. Para ser una remasterización. Ha obtenido una muy buena nota. Porque la historia tiene algunos puntos interesantes. Y la jugabilidad es desafiante y divertida. Inmediatamente me nombré del estilo gráfico. Nunca se renderizaría un mundo de juegos con tanto detalle. Los fantásticos efectos de sonido me dejaron boquiabierto. Técnicamente asombroso. Rara vez tienes la sensación de que los controles de juego están fallando. Mi opinión. Un buen juego que garantiza mucha diversión. Pues no ha estado mal esta remasterización. Pero no tenemos que conformarnos con eso. Sino que tenemos que seguir apostando por nuevos juegos. Con nuevos géneros que ya tenemos investigados. Pero se lo dejaremos para un próximo episodio. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.